Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este informe del Giro de Italia etapa número 21 donde se disputará la malla rosa y vemos en pantalla el colombiano Daniel Felipe Martínez que partió sobre las 9 horas y 22 minutos hora colombiana el colombiano del conjunto Ineo de extraordinario trabajo en este Giro ahí toma su posición toma la curva hacia la mano derecha se sienta bien en su bicicleta y empieza a hacer su trabajo individual ahora vemos al corredor Simon Jen el británico el que está en el tercer puesto en el tercer cajón que le quiere disputar a Caruso el segundo lugar ahí se para en los pedales el británico ahora salta Caruso el segundo en la general el que ganó la etapa del día de ayer del conjunto del Baray ahí va Caruso va a tomar la curva hacia la mano derecha ahí está la motocicleta que sigue su trabajo individual número 54 dorsal 54 para el italiano de 34 años ahí está Caruso estamos a la espera del corredor colombiano Egan Bernal Egan Bernal parte parte el colombiano vestido de rosa va por la gloria el colombiano Bernal ahí toma la curva hacia su mano derecha ahí está el colombiano con el dorsal número uno extraordinario trabajo sobre su bicicleta gran cadencia que tiene el colombiano que partió sobre las 9 y 37 minutos ahí está haciendo el trabajo el colombiano Egan Bernal defendiendo la malla rosa y por qué no coronase campeón hoy del Giro de Italia ahí vemos al colombiano del conjunto Ineos toma la curva últimos 100 metros el colombiano Bernal se para en sus penales atención Colombia que va a quedar campeón el colombiano Egan Bernal últimos 20 metros haciendo su trabajo individual vestido de rosa el colombiano Bernal el hombre es Ipaquirá atención Colombia va a cruzar Egan va a ser campeón campeón Egan campeón 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 el colombiano de 25 años ya ganó un tour ahora gana el Giro de Italia de manera extraordinaria de manera espectacular en el día de hoy del conjunto Ineos el colombiano y es es una hermosura la verdad el trabajo que realizó el colombiano Egan Bernal así queda el podio de la etapa del día de hoy hoy el ganador juez Filipo gana del conjunto Ineos Granadier con un tiempo de 33 minutos 48 segundos segundo para el corredor de el corredor de el corredor Remy a 12 segundos y tercer puesto lo ocupó el corredor del conjunto Jumbo Bisma a 22 segundos aquí está la clasificación general campeón el corredor Egan Bernal con un tiempo de 86 horas 17 minutos minutos 28 segundos segundo para el italiano Caruso extraordinario trabajo a 129 tercero para Seymoyen a 415 cuarto Blasot a 640 y quinto Daniel Felipe Martínez a 724 aquí está Egan Bernal y finalmente sí es mi segunda grande y la verdad que si no no yo creo que en este momento me veo tranquilo pero la verdad por dentro estoy explota de la felicidad eso ya gané un tour ahora el Giro y es mi primer Giro y fue muy especial la verdad que la forma en la que corrimos la forma en la que volví al juego ¿no? después de estar prácticamente dos años sin estar en buena forma en una gran vuelta así que yo creo que yo creo que es especial excepcional gracias le preguntamos a Daniel Felipe Martínez ¿te diste cuenta que puede pelear podios en grandes vueltas? si bueno aquí en esas carreras me he dado cuenta ya en el Dauphiné y en las carreras de una semana sabía que podía pero todavía me quedaba la duda de si iba a aguantar no sé tal vez estar entre los 10 en una carrera grande nos centramos este año en trabajar en eso en las carreras de tres semanas y creo que se han salido muy bien digamos que estoy sorprendido realmente porque normalmente en las grandes vueltas la última semana era la que más duro me daba la clasificación general de las camisetas Egan Bernal camiseta rosa campeón y líder absoluto el corredor Petto Sagan es campeón de la Chiclamino la camiseta azul es el campeón de la montaña el corredor Boachar y la camiseta blanca Egan Bernal es campeón de los jóvenes este es el informe del Giro de Italia hoy campeón el corredor Egan con su relator deportivo John Leonardo Carvajal